De tu camino, te pido por todas las muchachas que arriesgan su vida cada noche en las calles Te doy gracias por mi bella madre, te doy gracias por otro año más de vida Y te doy gracias porque con cada problema siempre me diste una salida Este es tu servidor Yamil, el ministro de la música urbana Reflexionando y trayendo un mensaje más de esperanza Dice así Te oye de fiesta mi tierra venezolana Y en la iglesia ya se escuchan las campanas Entro al estudio, me pongo mi gabana Por si tenga que grabar hasta por la mañana Salgo a la calle y todo es alegría Pero pocos son los que se acuerdan de darle gracias al Mesías Por eso padre, vengo entre tu presencia este día Para que en los hogares no falte la paz y la armonía Otro año más que llega a su final Pidiéndote Dios para que te lleves todo mal Y que en este nuevo año sobreabunden las bendiciones Y que los jóvenes tengan a Cristo en sus corazones La cosa es triste y se pone más dura Son las 11 con 8 minutos De fondo, talento regional, Yamil Sarkis Yamil Soyuno, talento regional 11 con 8 minutos A esta hora, 11 con 8 Buen momento para decirte que este año 2020 Que la gente se va a hacer